Yo no veo con buenos ojos a ese tipo, no lo conocemos bien. Con esas palabras los padres de Aranza, el viejo Emilio y Marisa le advirtieron que el tipo no lo veían con buenos ojos. Su nombre, Joseph Santacana. Todo esto sería antes de su casamiento en 2007. Sus padres irían más allá. Con su olfato, contratarían a un detective que investigara el novio de su hija, por el cual ella derramaba la baba a kilómetros. El resultado de la investigación del detective fueron deudas y problemas judiciales para Joseph Santacana. Sin embargo, la ex deportista ya había tomado la decisión. Papá, mamá, es el amor de mi vida. Como último intento por cuidarla, su familia le aconsejó firmar un acuerdo pronunciado. En el que se establecían las bases en caso de que el amor terminara. Para así, las ganancias de Aranza quedaran a salvo. Sin embargo, Santacana no lo consideró apropiado y le dijo, Aranza, si nos vamos a casar, ¿por qué vamos a hacer esto? Tería mala suerte. Aranza apoyaría la decisión de su amado. Con Joseph Santacana sería su segundo matrimonio. Se llevaría a cabo el 12 de septiembre del año 2008. En el castillo de Peralada, en Gerona. Y ese mismo año esperaba a su primer hijo. Cuyo nombre sería Aranza. Nací del 27 de febrero del año 2009, en Barcelona. Su primer matrimonio había sido con Joan Bales. Un periodista, director de un diario deportivo. Con el que se había casado en el año 2000. Separándose un año más tarde. Con él se casó en otro castillo, en el castillo de San Marcial. Sin duda alguna, a Aranza Sánchez le gusta casarse en los castillos. Como toda una princesa, se casó en dos castillos. Y como en los cuentos de Hada, se casó enamoradísima con Joseph Santacana. Se aferró tanto a su marido. Que cada vez, según muchos, se alejaba aún más de sus padres y hermanos. A tal punto, que en el año 2012, bajo el consentimiento de Santacana. Publicaría un libro en el que denunciaba. Oígase bien, denunciaba por mala gestión. Que habían hecho Emilio y Marisa, sus padres. Con las ganancias que obtuvo a lo largo de su carrera deportiva. Lo daba todo por amor. Así de enamorada estaba Aranza Sánchez. Seis años después, se separaba del amor, quien ella creía que era de su vida. De Joseph Santacana. En el año 2018. Santacana abandonó la casa familiar. En la que vivía junto a sus hijos, Aranza y Leo. ¡Sí! ¡Se fue de la casa! Que tenían en Miami. Llevándoselo todo. Para irse a vivir a un apartamento cercano con una jovencita. Con la que llevaba saliendo algunos meses. Y peor aún, Aranza quedaría en la ruina. Aunque se casarían en separación de bienes. Montaron varias sociedades a nombre de los dos. Al parecer, Joseph se había quedado con todo. Pues manejaba todo el patrimonio. Mientras Aranza solo se quedó con las ganancias. Que le da el puesto de directora del Centro Educativo Metropolitan School de Miami. Donde es la directora. Con un salario de 3 mil dólares al mes. Solo con eso. Así que sin más preámbulos. Te invito a que te sientes, a que te relajes. Y que disfrutes de esta triste historia. Y una vez más. Gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. La vida amorosa de Aranza Sánchez Vicario nunca fue un camino de rosas. Según un libro que salió. Sus padres siempre la alejaron de cualquier hombre que quisiera acercarse a ella. Ya que le decían que eran unos interesados. Y solo la querían por su dinero. Su primer matrimonio. Fue con el periodista Joan Bels. En el año 2000. Duró menos de un año. Y su relación con Joseph Santacana. Se inició en 2007. Y nunca fue vista con buenos ojos por parte de la familia. Uno de los puntos más dramáticos de esta historia. Ocurrió en 2016. Cuando Aranza llegó a Barcelona. Junto a su marido. Para acudir. Al velatorio de su padre. Quien partió. Y es que Emilio Sánchez. Su padre. Padecía de Alzheimer. En sus últimos años. Y partió en febrero del año 2016. Y debido a aquel libro que había publicado años antes Aranza. Su familia. Nunca la perdonó. Y por eso le echaron. Del velatorio. Pues ellos afirmaban que estaba abducida. Por su marido. Joseph Santacana. Pero la historia triste de Aranza. No terminaría. Aún peor. Le vendría. Ese mismo año. Joseph Santacana. La abandonó por otra mujer. Le pidió la custodia de los hijos. De Aranza y de Leo. El divorcio se daría por fin en 2018. El abandonó su casa. Abandonó a sus hijos y Aranza. Y se mudó a un apartamento cercano. Con una joven. Su nuevo amor. Se lo llevó todo. Dirían los diarios. Diría Aranza. Dejándola en la absoluta ruina. Y para remate. Para poder quedarse con sus hijos. Joseph Santacana. Firmó. Que el ex tenista. No se encontraba psicológicamente en condiciones. Para ocuparse de los niños. Imagínense ustedes. Había peleado con su familia. Había escrito un libro. Donde hablaba muy mal. De sus padres. Y para remates. Había quedado sin un solo centavo. No era normal. Que estuviera como si nada. Aranza. Solo quedó percibiendo. Los ingresos. Que le proporcionaba. Ser la directora deportiva. Del centro educativo. Metropolitan School. De Miami. Unos 3.000 a 3.500 dólares mensuales. Además. De las colaboraciones televisivas. Dejando prácticamente. Aranza Sánchez Vicario. Sola. La triple campeona de Roland Garros. Terminaría diciendo. A sus más de 50 años. No me arrepiento de haber. Dado todo por amor. Pero si me arrepiento. De haberle dado todo el control. De todo lo que tenía. A Joseph. Le tocó decirle al juez. Tratando de recuperar. Algo de su fortuna. En 2019. Que ella tuvo. Ignorancia. Contable. En un banco en Suiza. Tenía más de 30 millones de euros. Santa Can afirmaría. Que ella empezó a vender los bienes. Desde el año 2010. Y además. Para defenderse. Afirmó. Que se casaron. Con separación de bienes. Y él firmó capitulaciones. Así que no pudo hacer nada. Con sus bienes. Lo único cierto. Es que fue una gran tenista. Que desde los cuatro años de edad. Comenzó a jugar el tenis. Y a los 14. Ya era profesional. Conocida como el abejorro de Barcelona. Su año más éxito. Fue a los 23 años. En el año 1994. Cuando ganó. Ocho torneos. Entre ellos. El Roland Garros. Y el abierto de los Estados Unidos. Y fue la número uno del mundo. En 1995. Durante 12 semanas. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. De esta mujer. Que dio todo por amor. Y todo fue todo. Y prácticamente se quedó. Sin todo lo que tenía.